Campo Azul presenta ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba, corazones! ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? ¡Bien! ¡Contentos! ¿Verdad, padre? ¿Cómo está mi muñeco? ¡Miercoles, miércoles, bonito! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vean el look del padre! ¡Bienvenidos! ¡Arriba, corazones! Aquí estamos como cada ocho días. ¡Bravo que sí! ¡Me cambiaron de look ahora! ¡Ya ven cómo es! ¡Se ve hasta más joven, padre! ¡Eso es todo, bravo! ¡Ya le faltaba, sí! Se le ve su cara así con frescura, con paz, con tranquilidad y todo lo demás. ¡Cuál debe ser! ¡Hola, Luis Enrique! ¡Qué guapo! ¡A que venimos de rosa! ¡Eso! ¡Seamos encantadísimos de verdad para disfrutar de ese programa maravilloso! Para que usted en casita de verdad lo disfrute al máximo, por favor comuníquese al 33 30 11 06 y al 17 400 906. que tenemos cosas súper interesantes, así que no se pierda el programa. De verdad, le mandamos mucha luz, mucha armonía. Deje todo en manos de Dios. Así que vamos a comenzar un buen día. Así debe de ser. Y que todo mundo comience a participar, que nos hablen de cualquier parte de la República Mexicana, del mundo entero, porque tenemos nuestro Facebook. Exactamente. Recuerde que nos va a encontrar como Programa Arriba Corazones. Es muy fácil estar en contacto con nosotros. Programa Arriba Corazones. A parte de todo esto también nuestra página www.arribacorazones.com.net o .mx. Recuerde que hacemos transmisiones completamente en vivo. Así que usted, mire, cerquita de nosotros su celular, Programa Arriba Corazones. Venga. Así debe de ser. Así debe de ser. Y además nuestro WhatsApp. Sí, también el WhatsApp. Que lo vamos a cantar. ¿Qué les parece? Claro. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. Bravo. Oigan, saludamos en estos momentos a toda la gente de Radio Asir 850 AM. Bravo. Bienvenido a todo nuestro hermoso público de Radio Asir. Para que participen, que participen en el WhatsApp, que participen en nuestra multilínea, que participen en el Facebook. Cuando se despide el programa en una hora consecutiva, usted se puede enlazar a nuestro Face inmediatamente, Padre Memo. Así es, exactamente. Y ver el programa en vivo. Así es, así que es nada más que fácil seguirnos en vivo. Deja la radio, pero continúa a través de las redes. Exactamente, redes sociales o también el 151 de Megacable. Así es. Es muy fácil estar en contacto con nosotros. Comúnicate ya, de verdad, estamos encantadísimos. Este programa está maravilloso. Vamos a tener, mire, muchas cosas. Tanto como para señoras guapetonas, también solteras, chicas solteras. También vamos a tener cosas médicas, también cocina y muchas cosas muy interesantes. Así que no se pierda el programa. Saludos a toda la gente que nos está viendo ahí en casita, de verdad, y que están celebrando algo muy importante. De verdad, ahora cumple muchos años mucha gente. Exactamente, es verdad. Hoy día de Santa María Zacarías. Bueno, hay muchos santos, pero es Antonio María Zacarías. Ah. Antonio María Zacarías. Un sacerdote italiano. Está ahí arriba de 1507, aproximadamente. Fíjese, padre. Entonces, vamos nuevamente. Antonio. Antonio María Zacarías. María Zacarías. Exactamente. Y nosotros tenemos aquí el santo de los toños, de los antonios. Los toños. Exactamente. Antonio María Zacarías. Exactamente. ¡Qué padre! Un sacerdote del año más o menos de 1507, 1508, aproximadamente, que fue el fundador de las 40 días de visitas a Santísimo Sacramento. Él fundó una congregación de laicos, sacerdotes, religiosas, que siempre al pendiente de los enfermos. Así debe de ser. Pues muchísimas felicidades a toda la gente que cumple. ¡A todos los toños! ¡A todos los toños! ¡A todos los toños! ¡A todos los toños! María Zacarías. Exactamente. ¡Bravo! Muchas felicidades a todos ustedes y vámonos al significado del nombre. ¡Vámonos! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. 5 de julio, Antonio. Significado que se destaca entre todos, de origen griego. Características es muy activo, eficiente, comunicativo y franco. También es independiente y tiene una gran energía que hace que casi siempre logre sus objetivos. Amor. Necesita admirar a su pareja. ¡Bravo! 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 Muy buenas películas. Empiezan unos estrenos maravillosos. ¡Exactamente! Cinemex. Y además, su instalación es guau, guau. De lo mejor. Y realmente puedes elegir, con los pases que les damos, puedes elegir cualquier Cinemex. Haces mención del programa de Arriba Corazones. Exactamente. Recuerda que tenemos grandes estrenos para que se vaya a visitar con toda la familia, con todos los chiquitines. Ahorita que vienen las vacaciones, hay que pedir sus boletos aquí en Arriba Corazones, al 33 30 11 06 y al 17 400 906. Ya no vea películas en su casa. mire, no hay nada mejor que en el cine, porque es Cinemex, es la magia del cine. Y vámonos a Bolerama Tapatío. Es una diversión completamente diferente. Mira, si tú nunca has ido a Bolerama Tapatío, recuerda que tenemos tres domicilios en los cuales te vamos a regalar una línea en la cual incluye 24 tiros. Entonces, vamos a ver qué tal puntería tienes para que te vayas a disfrutar a lo grande con toda la familia, qué tal con la novia. Así que tenemos un snack maravilloso también para que te vayas a comer ahí con nosotros. Recuerda, tres domicilios solamente en Bolerama Tapatío. Así es. Y vámonos a Tapatío Turo a visitar toda la zona metropolitana. Exactamente. Recuerda que tenemos varias rutas en la cual tú vas a conocer toda la Perla Tapatía. Si tienes visita de cualquier parte de la República, mira, Guadalajara se viste completamente de gala con estos camiones panorámicos porque tenemos aire acondicionado. Tú vas a viajar. ¿Qué te parece San Juan de Dios, Tonalat, la Quepaque, la Expo Guadalajara, también la Minerva? No, estamos de lujo. Y luego hace Chapala viajes especiales. Exactamente. Chapala, tequila. Guau, bien, excelente. Todo lo que quieran ustedes con Tapatío Turo. Podemos rentar el Tapatío Turo para los jóvenes, para las quinceañeras, para los cumpleañeros, para las escuelas también. Guau, chulada. O sea, todo completísimo solamente y nada más en Tapatío Turo. En Tapatío Turo. Y vámonos inmediatamente a la Arena Coliseo. ¡Ah, qué cosa tan más maravillosa! Recuerde que definitivamente este domingo es domingo familiar. Vamos a la Arena Coliseo de Guadalajara. Estos grandes gladiadores para todos ustedes los va a ver en acción. Si usted le va a los rudos, perfectamente. Si va a los técnicos, maravillosamente. Recuerde que solamente la Arena Coliseo de Guadalajara se vive lo mejor de lo mejor. Recuerde que estamos en Medrano 67. Vive la emoción de estar con los luchadores solamente en la Arena Coliseo de Guadalajara. Marquen ya aquí al 3330-1106 y 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. ¡Bravo! ¿Qué les parece si nos vamos a la frase del día? ¡Vámonos a la frase del día! ¡Adelante con la frase del día! ¡Vámonos! La frase del día. Si nosotros mandamos en nuestra riqueza, seremos ricos y libres. Si nuestra riqueza manda en nosotros, seremos realmente pobres. Edmund Burke. ¡Bravo! Si nosotros mandamos en nuestra riqueza, seremos ricos y libres. Si nuestra riqueza manda en nosotros, seremos realmente pobres. ¡Acá! Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque a veces los bienes pueden que hacer que nos olvidemos de los demás. Puede que nos robamos egoístas. Y yo creo que ahí, entonces, somos pobres. Aunque tengamos mucho, ahí sucede eso. Efectivamente. Exactamente. Fíjense nada más. ¡Qué bonita frase! Un aplauso a nuestra frase. ¡Bravo! Oigan, hoy les queremos comentar algo muy importante, Luis Enrique, porque hoy es un día muy importante donde se crea el bikini. Exactamente. El bikini. Todo el mundo decimos ¿de dónde proviene el bikini? ¿O por qué se usa el bikini? ¿O por qué quieres andar muy destapada enseñando todo el cuerpo? En fin, que esto es interesante. Exactamente. Fíjate que el bikini o el bikini del inglés bikini, de este toponotipo bikini, es una prenda femenina de baño compuesta de un sujetador y una bragueta de ceñida. Fíjate que fue creada en 1946 por el ingeniero automovilístico francés Luis Riet. Fíjate que también existen antecedentes de su uso muy anteriormente en la época romana. También se denominaba bikini a la ropa interior femenina más pequeña de la habitual. Muy parecida a la preña de baño. Fíjate, la prenda de baño. Salvó por las clases del tejido con el que se realiza. Fíjate que la historia en 1907 la actriz que nadaba en Australia, Annette, fue detenida en una playa de Boston porque lucía muy ajustado un traje de baño sin mangas de una sola pieza que al parecer había adquirido en Inglaterra. Pese a las prohibiciones iniciales se adoptó en algunos países de Europa a principios de 10 años. En 1913 influyó también en la llegada de las mujeres a la natación olímpica. El diseño de Carl Jensen realizó un primer bañador de dos piezas que consiste en un pantalón corto y una especie de camiseta de mangas también cortas en la parte de arriba. Ya en los años 20 y 30 se desarrolló como un nuevo material especialmente en látex y nylon. Los fabricantes comenzaron a rebajar los escotes y eliminar las mangas ajustándose a la figura femenina. Así es. No obstante el hecho de señalar que se obligó que el público siguiera considerada indecentemente. Indecentemente. ¡No, hombre! Y ahora la tanguita. Exacto, en uno de 1940 a ver cómo eran. ¡Uy, padre! Se tapaban hasta la rodilla en el baño. Porque nadie quería enseñar el cuerpo y enseñar las piernas. ¡No, hombre! Era otra cosa. Menos, menos. Pero ahora hasta hilo dental. ¡Hilo dental! ¡No, no, no, no! ¡Qué cosa! Y lo peor es que a veces enseñan las carnes de más, ¿eh? De más, de más. Sin pudor alguno. Bueno, ya no se preocupe. Hasta los hombres también, ¿no? Todos. Los luchadores también muestran. Todos. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Muy bien. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906. Vámonos inmediatamente. Tenemos una entrevista especial con la padre Mena. Mira, tenemos aquí a Realero y Vaquero. ¡Adiós! ¡Vámonos a la arena Coliseo! Nuestros luchadores que están hoy aquí en Arriba Corazones. Vaquero, no te digo cómo estás porque estás muy bien, Vaquero. ¿Cómo andamos? A ver, platícanos. Muy bien, muchas gracias. Muy contento por la invitación. Otra vez aquí en su programa y un saludo a todo el público televidente que nos está viendo de su amigo el Vaquero Junior. ¡Eso! Y Rielero, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo para todos los televidentes. A ver, platíquenme, ¿van a tener algún evento importante? ¿Qué podemos hacer en la arena Coliseo? pues ahorita venimos a invitarlos para el próximo domingo donde tenemos aquí mi compañero Rielero y su servidor del Vaquero una lucha muy importante es por el campeonato de parejas es la segunda eliminatoria ya salieron los primeros finalistas y esperamos de ser los siguientes finalistas y por qué no quedarnos con esos campeonatos. A ver, Vaquero, ¿eres qué? ¿Técnico, rudo? Técnico, soy técnico. ¿Técnico y Rielero? También técnico aquí es pareja con Vaquero. Ah, o sea, ustedes son pareja. Van a tener esta presentación el domingo. Así es. ¡Uy, qué padre! ¡El es rudo! ¡El es rudo! ¡El es rudo! ¡El es rudo! ¡El padre es técnico! A ver, ahorita lo calamos, ahorita lo calamos. Con razón, el Vaquero estaba muy serio. Sí, por eso se fue. Se fue acá y se fue para allá. No, desde que llegamos nos dijo que era rudo, ¿no? Pero, ¿alguna vez han sido rudos o siempre han sido técnicos? Yo, en mi caso, siempre he sido técnico. Técnico. Igual yo, toda mi carrera la he tenido de técnico. ¿Qué diferencia hay de un rudo a un técnico? Pues, más que nada, son un poquito más sucios los rudos. ¿Verdad? Y nosotros nos... Somos un poquito más técnicos, luchamos un poquito más. Con técnica, con responsabilidad. Así es, así es. Y los rudos son, pero... Sí, los rudos son más tramposos y los técnicos tratamos de siempre llevar las reglas y de mostrar la técnica, más que nada. Ya ves, entonces, hablando se entiende la gente, entonces, de ahora en adelante voy a ser técnico. ¡Se cae! Eso lo dice ahorita. Eso lo dice ahorita. Dinos algo. Entonces, la presentación es el domingo, ¿a qué hora? ¿Se comienzan ustedes? Es este próximo domingo, a partir de las 6 de la tarde, los domingos familiares de la Arena Coliseo, todos los domingos ahí tenemos lucha, pero este domingo en especial es el campeonato de parejas, la segunda eliminatoria, donde mi pareja, el rielero y su servidor, el vaquero, estaríamos presentándonos. ¿Y contra quién? Son cuatro parejas, entre ellas está Neutrón y... Neutrón. Y Omar Brunetti, que cabe mencionar que también son técnicos, entonces, es una ruleta de la muerte, este, maléfico y exterminador. Entonces, son cuatro parejas que se veamos todos contra todos. Perfecto, bueno, pues vamos a invitar a todo nuestro hermoso público y decirles que tenemos pases dobles, vamos a regalar para Facebook, para nuestra página, para radio y para televisión, ¿qué les parece? Exactamente. Regalamos pases dobles para nuestro público de Arriba Corazones a comunicarse aquí al 33 30 11 0 6 17 400 900 6. A ver, párense para verlos, pues, a ver, mi vaquero, mi rielero también, ¡qué bárbaro! ¡Vuelta! 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 Una vueltita, chicos, las mujeres piden vuelta y se ve en toda la República Mexicana. A ver, una vueltita, a ver. ¡Vá, te lo digo! ¡Vá, te lo digo! ¡Vá, ¡Vá, te lo digo! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Parecian los músculos! ¡Vuelero! ¡Vaquero! ¡Muy bien! ¿Ya les hicieron un buen miércoles a la gente? Sí, no, ya nos pusieron caritas felices, ¡qué barbaridad! ¿Y cuánto tiempo entrenan, yo entreno dos horas diarias de lunes a sábado y en la colisea entrenamos dos veces por semana, dos horas también. Es que te hubieras venido sin manga, rielero, pues. La alimentación cuenta mucho. Eso es lo más importante, la alimentación. La alimentación es bien importante, ¿tu alimentación es muy diferente todos los días? Pues sí, yo tengo un régimen alimenticio diario, son siete comidas al día, entre las que incluyo huevos, carne, de res, de pollo, de pescado. Mucha proteína. Así es. ¿Verdad? Y rudos. Y rudos. Y rudos. No, no, no. Eso es que de cada semana. Eso. Buena técnica. Pues muchas felicidades mis muñecos, éxito y gracias por venir aquí al programa de Arriba Corazones a alegrar el miércoles. Ándale, a bailar. A ver, venga, vamos chicos, vamos a hacer un bailecito al estilo... Pero no se deje, no se deje de ese... No, 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 venga. Es rudo, es rudo, eh, cuidado, cuidado. Ándale, vaquero. Eso, para que la gente se emocione bien casita, vale. Siete, ocho, vamos derecha, derecha, izquierda, y eso, abajo, eso, venga, eso, va. ¡Dale, chile! Y ahora vamos a hacerlo de espalda, así, mire, volteando para allá, mire, eso, y vamos a hacerlo sexy, eso, círculo, ay, 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 y ahora rápido, corriendo rápido, eso, eso, bravo, que sea muy bien, chicos. Gracias, que les vaya muy bien. No, pues muchas gracias y no nos queda más que invitarlos a todo el público los domingos familiares y martes de glamour, los martes de glamour empiezan a 8.45, domingos familiares a las seis de la tarde, ahí los esperamos, sus servidores y muchas estrellas más. Eso, gran espectáculo este domingo. Vámonos a estos mensajes y regresamos. ¡Vámonos! La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Su historia se concentra en 90 años. Ciudad Obregón nace en el Valle de Yaqui, cobijado por sus hermosos atardeceres. Playa, valle, sierra, comida, diversión, tecnología, educación y salud. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Deliciosa con tus comidas, ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 Evite el exceso Consuma frutas y verduras Hostalia Hotel Expo & Business Class para el ejecutivo de hoy Calidad, tradición y excelente confort Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque Reserva 38 80 72 50 Hostalia Hotel punto com Regresamos mis muñecas mis muñecas ahora si les tenemos algo muy especial un invitado de honor hoy aquí en Arriba Corazones una personita que tiene un restaurante riquísimo que hoy nos van a cocinar algo muy especial para todos ustedes quien es el Luis Enrique Padre Memo adelante y si tenemos aquí la presencia de que camarón el restaurante y vamos a platicar como se hace un cevichito no es cierto Enrique exactamente aquí con Mario vamos a estar Mario Leal muy bien gracias a ustedes encantadísimos porque para que la gente que está en casita de verdad tenga una receta exclusivamente del restaurante que camarón cierto es correcto muchas especialidades encontramos ahí si principalmente es comida sinaloense nuestra especialidad pero tenemos para todo tipo de gente perfectamente todos los gustos de toda la gente donde están ubicados estamos en la calle justo Sierra esquina con Manuel Mediegues el número es 2117 y estamos como referencia a una cuadra de Chapultepec a una cuadra de Hidalgo y una cuadra de Avenida México de lunes a domingo de martes a domingo de martes a domingo recuerde muy importante abierto de horario de qué horario de las 11 de la mañana a las 7 y media de la noche así que ya lo sabe degustar lo más rico solamente en qué camarón y el día de ahora vamos a hacer una receta súper especial porque vamos a hacer ceviche de camarón es correcto es una de las especialidades del restaurante pues los invitamos a que anoten por favor todos los ingredientes que van a aparecer en pantalla en este momento para que usted también tenga todos los materiales y pueda trabajarlo realmente en casita este ceviche de camarón ¿qué le parece padre? excelente Mario empezamos a ver empieza a mover eso muy bien bueno primero tenemos lo que es el camarón camarón previamente cocido previamente cocido lo ponemos con un poco de agua y sal es importante tener con la salicita para que le dé sazón le vamos a poner la cebolla yo le recomiendo que usen cebolla morada porque le da mucho mejor sabor lo que es el pepino nosotros acostumbramos dejar la piel del pepino porque tiene fibra y aparte se decora bastante bien muy bien fíjate que ahí los cuidan completamente ¿cuánto lleva de camarón? ¿cuánto estamos poniendo de camarón? de camarón estamos poniendo 250 gramos 250 gramos de cebolla ponemos 100 de pepino ponemos 100 y de jitomate ponemos 100 muy importante el jitomate va sin semilla para que no se no se marchite eso muy bien ahora vamos a continuar y hay que batirle vamos a ponerlo a revolverlo envolventemente para que no maltratemos el producto principalmente el jitomate que es el que puede este por la consistencia del agua por la consistencia exactamente nosotros lo lo ponemos con una salsita bastante buena la salsita lleva lo que es el jugo de almeja lleva lo que es limón y lleva lo que es catsup son 150 mililitros de jugo de almeja 150 de catsup y 100 de limón perfecto nosotros ya lo tenemos aquí preparado para ponerlo ándale ándale y que cada quien de repente hace de una manera especial y este es un secreto muy 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 especial exacto es algo que le da un poquito de más vida al final lo vamos a rematar con un poquito de cilantro son aproximadamente de 50 gramos mario que te parece si lo volvemos a repetir porque la gente nos está escuchando en radio los ingredientes nuevamente te parece muy bien empezamos con el camarón camarón previamente cocinado y estamos son 250 gramos exactamente de ahí seguimos con lo que es la cebolla que son 100 gramos 100 gramos de cebolla morada de cebolla morada 100 gramos de pepino y 100 gramos de jitomate y el pepino con su con su respectiva pielecita para tener un poquito de fibra y este y que tenga más vista el plato y le pusimos una salsita de almeja verdad una salsita hecha hecha de camarón exacto a base de almeja de cazzo y jugo de limón perfectamente para cuántas personas alcanza este este platillo es una porción para tres personas para tres personas muy muy bien excelente ¿cuánto gastamos más o menos en este en este plato esta receta que estamos preparando aproximadamente tiene un precio bueno un costo para la gente que nos escuche la gente que nos ve de 120 130 pesos 120 y para tres personas para tres personas excelente al final de cuentas ya que lo tenemos mezclado solamente lo vamos a montar ah que cosa tan más rica fíjense muy bien cómo lo vamos a montar bien bien oye ¿cuál es lo que más te piden ahí en qué camarón? los cocteles los cocteles estilo culiacán los manejamos con una una receta también de la casa que es este con caldo de camarón si se hace con caldo porque hay unos que son secos exactamente no este si es con caldo la servimos de hecho un poco más tibio de lo normal para que despegue todo lo que es el sabor de la cebolla y el pepino que se le pone otra cosa que nos piden mucho son los tacos tacos de camarón tacos de pescado tenemos algo que si me gustaría realmente presumir tenemos el pastor de marlin taco de pastor de marlin y taco y la tostada de marlin es un marlin que hay que decir realmente es marlin y es escabeche perfecto está muy sabroso excelente digo no sé si quieran miren nada más el montaje final vean nada más que riquísimo este es el platillo del día de ahora platícanos donde nos encontramos nuevamente por favor tus redes sociales para que la gente se vaya a degustar lo más rico y lo más delicioso de los platillos del mar como no estamos en avenida justo sierra 21 17 local 5 justo en la mera esquina con Manuel M. Diegues y nuestras redes sociales en facebook es arroba q mayúscula camarón y lo que es twitter y lo que es instagram es que guión bajo camarón las dos que guión bajo camarón así que por favor vayas a degustar lo más rico lo más delicioso solamente aquí en Guadalajara va a encontrar al estilo sino sinaloa exactamente y nada más como referencia es camarón con K para que no se desolviera que camarón recuerden no se preocupe porque esa receta también la vamos a pasar en nuestra página de facebook como programa arriba corazones ahí va a tener todos los datos muchísimas gracias la mejor cocina solamente el día de hoy muchas gracias mejor cocina padre pues pruébelo no no pues yo te voy teniendo dale vamos a ver porque tenemos que ir ahorita a la otra que comparta que comparta se va a quedar aquí ¿me da malo? claro recuerden que camarón para que lo tenga presente si no gritan que camarón señores no les vamos a hablar exactamente que camarón esa si me gusta muy bien vamos a que camarón pero antes vamos con Ceci al otro lado a ver vamos probando yo también quiero probarlos que caray a ver a ver que rico que barbaridad oigan vámonos a la univa la universidad católica está presente con nosotros aquí en arriba corazones y les quiero recordar para toda la gente que ha dejado de estudiar no han terminado su licenciatura en fin la univa está presente con nosotros aquí en arriba corazones tenemos un programa que se llama impulso profesional licenciaturas para gente que trabaja a comunicarse al 0 1 800 36 90 900 triple doble punto univa punto mx la univa la universidad católica está presente con nosotros y les recuerdo que estamos en guadalajara tepix amor a uruapan colima lagos de moreno querétaro león la piedad puerto vallarte y aguascalientes la univa la universidad católica y vámonos de viaje inmediatamente a donde a ciudad obregón un destino por descubrir la mejor ciudad que puede conocer porque tenemos playas tenemos gastronomía sierra desierto todo esto para ustedes en estas vacaciones de verano diríjase diríjase al 0 1 800 560 95 00 www.ocbobregón.com ciudad obregón un destino por descubrir y es bien importante que sepan que el doctor George está presente con nosotros exactamente hay que checar de verdad los pies diabéticos si usted está lastimadita que tiene una muñe enterrada que tiene un huesito un espolón hay que checarse con los especialistas recuerde solamente y nada más que con el doctor George exactamente y tenemos para nuestro público descuentos especiales tanto en las cirugías tratamientos consultas y todo lo demás diríjase inmediatamente al 36 16 57 11 avenida Arcos 268 colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George vamos a cantar nuestro whatsapp venga a la una a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 eso me entiendo muchas gracias vámonos inmediatamente el padre Luis Enrique dice arriba los rudos eso ya despertó el padre como es posible eso Enrique no 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 puede ser nos mandó una foto el padre a ver a ver a ver vamos viendo ahí está ahí está a ver nada más oye si se puede a ver a Coliseo que pasó padre Luis Enrique que arriba los rudos hay que ser técnicos padre nos platica el lunes a ver que tal le fue el lunes así le va a ir hay que ser técnicos Luis Enrique ay 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 muchas gracias a toda la gente que está comunicando en toda la república Ana Jimena Ríez de Ramírez hola saludos para todo día Facebook muchas gracias también a este Karen Negrete de Rodríguez de Guadalajara corazón les mando muchas bendiciones nunca me pierdo el programa saludos a Yael mi hijo muchas gracias Jessica Natalie Hernández nos manda saludar a todos desde Facebook eso también Cintia Liliana Zapopan saludos para todo el equipo de Arriba Corazones muchas gracias Pati Landeros desde Zapopan saludos a todos muchas gracias gracias también José Rodríguez Robles de Tlaquepaque saludos Arriba Corazones felicidades a mi hijo que hoy cumpleaños eso felicidades feliz cumpleaños Miguel Ruiz de Guadalajara saludos a todos los de Arriba Corazones y Mari de Jesús Espinosa de Guadalajara saludos para la familia Tapia de Briseño muchas gracias Alicia Alicia dice felicidades a todo el programa de Arriba Corazones desde Guadalajara y saludos a mi novio Adal Ramones eso se lo hubiera dicho por favor ayer verdad ayer en personita también Magdalena de Empalme Sonora felicidades para su programa me encanta todas las muñecas y muñecos les mando un mega abrazo a todos así es muchas gracias Laura Bolaños desde Long Beach California te mandan saludar doña que te encanta les encanta la doña eso gracias también José perdón Juan Castro Cárdenas de Guadalajara buenos días saludos a todos los de Arriba Corazones muchas gracias muy bien en estos momentos que te parece vamos a seguir con las llamadas pero antes nos vamos al reporte vial de Radio Asir 1850 AM adelante con esto vámonos y nosotros tenemos un día como hoy venga un día como hoy 5 de julio pero de 1858 muere en la ciudad de México Valentín Gómez Farías quien fuera presidente de México nació el 14 de febrero de 1781 en la ciudad de Guadalajara en 1800 entró a estudiar al seminario de Guadalajara una institución que se caracterizaba en esa época como otras de su tipo por la presencia de ideas de liberalismo político entre los profesores por influencia de la entonces reciente revolución francesa en lo económico los bienes de los duques pasaron a poder de la nación y se destinaron a las tareas educativas con respecto a la iglesia se prohibió al clero tratar asuntos políticos y vender los bienes que se encontraron en su poder y no tenían alguna utilidad pública beneficiosa o renta económica en cuestiones militares se ordenó la destitución de los jefes que se pronunciaran contra las instituciones federales se ordenó la reducción del ejército y se fomentó la formación de milicias cívicas en los estados de la república en el ámbito educativo abrieron nuevas escuelas públicas impulsaron el sistema lancasteriano de enseñanza y vigilaron el funcionamiento de los colegios a cargo de particulares revive los hechos conoce más en arriba corazones bueno pues esto fue una información muy importante un día como hoy nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906 tenemos algo muy especial ¿verdad padre? memos invitaros a que escuchemos y miremos por supuesto al padre Francisco Ramírez Yañez rector de la universidad católica la UNIVA ¿les parece bien? vamos saludo con mucho afecto a todo el auditorio de este programa arriba corazones en esta ocasión quiero comentar en esta cápsula un tema de grande importancia para el tiempo presente y futuro el uso de las redes sociales y las relaciones interpersonales ustedes saben que redes sociales siempre han existido desde el nombre de las cavernas tenían sus formas propias y características de comunicarse pero ahora con este crecimiento de la tecnología las redes sociales aportan dos elementos que son lo inmediato y la virtualidad vean que datos tan interesantes 3.170 millones de personas usan el internet es decir más de la mitad de la población de todo el globo terrestre cada día un millón de personas se agregan a redes sociales lo cual significa 12 personas cada segundo se integran a esta forma de comunicación actual se han descubierto 81 millones de perfiles falsos que es uno de los riesgos que enseguida voy a voy a enumerar ¿cuáles son las ventajas de las redes sociales hoy en día? bueno la primera ventaja sin duda es que facilita la comunicación favorece la cercanía entre las personas el encuentro ayuda obviamente a la educación al mundo laboral tantas aplicaciones que hacen de la vida de cada día hacerla con mayor facilidad pero también tiene ciertas desventajas una desventaja es que en algunos aspectos o personas se va dañando la relación humana acuérdense que nada puede suplir a la persona las redes sociales son un instrumento son una herramienta nada suple la presencia el diálogo el verse cara a cara también se dificulta a veces la el tiempo porque se va teniendo cierta adicción a estos a estos formas y modos de las redes sociales la privacidad está en riesgo lo cual hay que tener cuidado y se corre se corre también peligro de publicar una serie de cuestiones que tocan la esfera de la vida interior la vida muy personal de las personas no obstante esto las redes sociales son herramientas y la bondad depende de quien las utilice yo les invito a que hagamos buen uso de las redes es algo que nos ayuda mucho a crecer como sociedad y como personas muchas gracias pues muchísimas gracias a nuestro rector de la univa gracias por toda esta información que siempre todos los miércoles nos da a conocer felicidades a nuestro rector de la universidad católica la univa y bueno yo les quiero recordar a todo nuestro hermoso público que hotel hostalia está invitando a toda la gente que se viene de vacaciones a llegar a hotel hostalia Luis Enrique exactamente de verdad los invitamos así vienes de cualquier parte de la república y no tienes donde hospedarlos definitivamente el mejor hotel es hotel hostalia recuerde que contamos con 85 habitaciones y todas sean de verdad increíbles muy buena ubicación así tenemos un restaurante maravilloso para que no se preocupen de salir a comer a cualquier lado recuerda que hotel hostalia estamos muy muy bien ubicados a comunicarse inmediatamente al 3880 7250 avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque hotel hostalia donde se crean las experiencias el mejor postre candy bar la barra de pasteles y todo lo demás padre memo es pie in the sky fíjense bien pie in the sky está presente con nosotros aquí vamos a que nos cambien las imágenes de pie in the sky porque es bien importante que sepan es importante que sepan que pie in the sky está aquí en Guadalajara y estamos en andares en el sótano 2 en el sótano 2 teléfono 36 11 0 1 15 en Providencia avenida Providencia 29 26 colonia Providencia teléfono 44 44 34 61 también estamos en Puerto Vallarta Jalisco matriz bucería sucursal Marina Vallarta y sucursal Vallarta Centro pie in the sky presente con nosotros aquí en Arriba Corazones vámonos con el Dr. George exactamente para todas las personas de verdad que tienen lastimadito los dedos que tienen el pie diabético es muy interesante acudir a un especialista definitivamente los mejores especialistas aquí en Guadalajara es con el Dr. George así que vete con él directamente haz una cita anótale tu número telefónico así es a comunicarse porque van a tener su descuento especial en su consulta tratamiento cirugía sobre todo solamente con el Dr. George diríjase 36 16 57 11 avenida Arcos 268 colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el Dr. George bueno vámonos a nuestra sección médica hoy vamos a hablar de un tema muy interesante usted es adicta a los antibióticos autorrecetarse totalmente bueno les vamos a platicar respecto a este tema porque el Dr. José Mauricio Monreal infectólogo médico adscrito al servicio de infectología del antiguo hospital civil está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones uso inadecuado de los antibióticos un aplauso ¿cómo está doctor? muchas gracias por la invitación gracias por acompañarnos por estar con nosotros muy amables gracias bien díganos de los antibióticos ¿qué pasa doctor? platiquen pues hablar del uso inadecuado de antibióticos es hablar básicamente de resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias de tal manera que este año la Organización Mundial de la Salud emitió una alarma una alarma respecto a la resistencia a los antibióticos nada más para poner en contexto las cosas en 1928 se descubrió la penicilina y ya para el año de 1942 se había emitido el primer reporte un aislamiento donde la penicilina ya no funcionaba entonces es por eso que es tan importante mencionar que cuando nosotros usamos antibióticos de manera inadecuada una de las posibles consecuencias van a ser la resistencia por parte de las bacterias a los antibióticos es decir yo empiezo a dar un antibiótico y si está mal indicado si el antibiótico está a una dosis inadecuada si la enfermedad para la cual estoy dando el antibiótico no es la correcta lo que va a pasar con las bacterias es que van a desarrollar resistencia y por tanto no van a servir esos antibióticos a largo plazo de tal manera que en Estados Unidos se reportan alrededor de 23 mil muertes en el 2013 la CDC emitió ese reporte 23 mil muertes y más de 2 millones de enfermos precisamente como consecuencia de resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias doctor entonces si constantemente estás tomando el mismo antibiótico te crea resistencia también así es si no tomas el tratamiento completo de un antibiótico suele suceder lo mismo si definitivamente definitivamente de hecho es una de las recomendaciones siempre que acuden con el médico es que terminen su esquema de antibióticos a pesar de que el paciente se sienta bien fíjese doctor que esto es bien interesante porque yo creo que casi la mayoría de la gente hace esto se sienten bien me cayó mal el antibiótico ya me duele el estómago ya no me voy a tomar el antibiótico y estamos en lo incorrecto así es de esa manera dice nada más incluso otra de las consecuencias precisamente yo mencionaba el uso inadecuado en situaciones que no son necesarias es muy común que por ejemplo la mayoría de las personas acude por una gripa al médico y las gripas se autolimitan y en muy pocos casos es necesario el antibiótico y muchas veces el médico bajo la presión del paciente termina dando antibióticos cuando no son necesarios tiene toda la razón esa es una de las principales causas de resistencia a los antibióticos a ver entonces dígame cuáles son los factores que en un momento dado puedes dar el antibiótico o sea cuando tienes una gripa muy fuerte o cuando tienes algún tipo de infección a ver que suele suceder depende de depende de la situación clínica porque por ejemplo la mayoría de las gripas se autolimitan son muy pocos los casos en los cuales es necesario dar un antibiótico por ejemplo en faringitis que es inflamación de la faringe causada por bacterias y hay ciertos datos clínicos pero por eso siempre es necesario acudir con el médico para una revisión y ya el médico si es la situación correcta dará el antibiótico perfecto muy bien vamos a decirles a nuestro público que usted está en el antiguo hospital civil ahí se pueden dirigir con ustedes si tienen alguna duda también verdad doctor como médico infectólogo les vamos a dar el teléfono 39 42 44 00 gracias doctor que le vaya muy bien muchas gracias por la invitación fuera antibióticos doctor gracias gracias que esté bien bueno nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones que les parece empezamos con música mis muñecas mis muñecas Adania hoy aquí en Arriba Corazones vámonos con ella perdona si te estoy amando en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración disculpa sé que estoy violando nuestro juramento sé que estás con alguien que no es el momento pero hay algo urgente que decírtelo me estoy muriendo muriendo por verte agonizando muy lento y muy fuerte vida devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida devuélveme el aire cariño mío si yo me siento vacía las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor quisiera decirte que hoy estoy de maravilla que no me ha afectado que no me ha afectado lo de tu partida pero con un dedo no se tapa el sol me estoy muriendo muriendo por verte agonizando muy lento muy lento y muy fuerte vida devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida devuélveme el aire cariño mío si yo me siento vacía las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor amor amor vida devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto y las noches me saben a tu dolor A tu dolor ¡Eso! ¿Cómo estás? A Dania para todos ustedes, guapa, ¿cómo estás? Ay, gracias Mucho tiempo que no te viera No, yo muy contenta de que me inviten al programa Te ves muy bien, de verdad Ay, muchas gracias Cantando esa mañanita alegre para toda la gente que está en casita, de verdad Va a seguir cantando con nosotros, así que pida la canción que usted quiera Definitivamente porque ella tiene un repertorio inmenso Hace mucho trabajamos juntos, ¿verdad, Medita? Sí, fue un gusto, un placer, cómo nos divertíamos, bailábamos, cantábamos Por tantos lados, así que platica con toda la gente, dónde te estás presentando, dónde Podemos contratarte, que si tenemos una misa, ahí puedes cantar Bueno, pues canto misas, ranchero, versátil ¡Ande! De lo que quiera, depende de la fiesta, el evento social es lo que cantamos Y lo hace muy bien, de verdad, es increíble, de verdad, si va a tener una misa, ella va a ser especialista para eso ¿Cuántos músicos te acompañan? Tres, tres músicos Tres más, violín, teclado, bajo y una servidora Aparte nos acomodamos a su presupuesto Sí, claro Recuerde, es muy importante tener música en vivo, no hay nada que un DJ también, bueno, los DJ también son fabulosos Pero la música en vivo es lo mejor Es lo que te prende, definitivamente Adania, presentaciones, ¿dónde próximamente? Estoy trabajando los fines de semana en eventos sociales, misas, ya como lo mencionamos Perfecto La Celestial Music en Facebook, ahí nos encuentra Y también en Facebook a Adania López, ahí estamos a sus órdenes Oye, saludos a tu mami también, yo creo que nos está viendo, ¿verdad? Sí, desde Irapuato, le mando un beso a toda mi familia Muchas gracias, de verdad, Adania Gracias Felicidades, estamos en contacto Síguen en sus redes sociales para que la contrate para cualquier tipo de evento La mejor ocasión solamente con Adania A sus órdenes Ok, chicos, nos vamos a un corte y regresamos Mientras tú y yo te parece platicar, vamos a tomar un café y regresamos Vámonos Vámonos Ciudad Obregón, un destino por descubrir Su historia se concentra en 90 años Ciudad Obregón nace en el Valle del Yaqui, cobijado por sus hermosos atardeceres Playa, valle, sierra, comida, diversión, tecnología, educación y salud Ciudad Obregón, un destino por descubrir ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Doctor George te atendemos las diferentes enfermedades Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones Y principalmente nuestras cirugías Le dan una nueva experiencia de tener pies saludables Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa y añejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor, cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 Evite el exceso Consuma frutas y verduras La vida está formada por momentos en los que somos auténticos Podemos expresar Compartir Soñar Trascender Date cuenta de tu talento Del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión Tu momento es hoy Y el poder está en ti Imaginas poder cambiar al mundo Regresamos mis muñecas, mis muñecazos Nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 Para que sigan participando con nosotros aquí en Arriba Corazones Hoy les tengo una sorpresa Hoy nos visita nada más y nada menos que de la Secretaría de Educación Jalisco Y ella es la licenciada Lorena Rodríguez Castro Directora General de Acreditación, Incorporación, Revalidación, Perdón Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco Que hoy viene a hablarnos de un tema muy interesante Posiblemente usted está preocupada Porque no alcanzó a hacer trámites para el niño, para la escuela En fin, pues aquí está ella para platicarnos Y darnos pues una orientación respecto a esto Un aplauso a la licenciada Lorena ¿Cómo está licenciada? Muy bien, muchas gracias Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros Muchas gracias Miren, pues informarles que el trámite de preinscripciones Fue a partir del mes de febrero de este año Culminamos en febrero y abrimos una segunda etapa Del 9 de marzo al 9 de abril El 27 de junio pasado publicamos los resultados de asignación Tuvimos 384 mil 660 aspirantes a educación básica Esto es todos los niños y niñas que hicieron trámite A primero de preescolar, segundo de preescolar Primero de primaria y primero de secundaria Comentarles que tuvimos el 97.66% de la aceptación En las tres primeras opciones Comentarles también que todos aquellos padres de familia, tutores Que no realizaron el trámite de preinscripción O vienen del extranjero O tienen alguna situación de cambio de domicilio Tenemos un centro de atención telefónica Que es el 30307550 A partir del 27 de junio al 25 de agosto Aquí pueden llamar para hacer la inscripción También tenemos una página Que es inscripciones.jalisco.gov.mx Diagonal inscribe En la cual ahí pueden visualizar Todas las escuelas que aún tienen capacidad Para que el padre de familia acuda directamente al plantel Y esta las puede dar de alta Esto se me hace muy interesante Entonces si cambias de ciudad También puedes cambiar a tus hijos Estar investigando qué escuela les corresponde Y empezar a hacer tus trámites también Así es Todos los niños que ingresan al estado de Jalisco Tienen que tener un lugar en las escuelas oficiales Tenemos aproximadamente 20 mil alumnos Que no realizaron el trámite de preinscripción Desconocemos si fue porque ingresaron a una escuela particular Ya que ellos Los nuevos que se quieran incorporar La convocatoria finalizó en el mes de mayo Y hasta el mes de agosto Iniciamos el ciclo escolar el 21 de agosto Pero tenemos la capacidad para atender al 100% de los menores Que van a ingresar a la educación básica Esto lo podemos hacer entonces Tenemos que ir personalmente a las instalaciones con ustedes Licenciada No, mire El centro de atención telefónica Telefónica Puede hacer la inscripción directamente Esto es del 27 de junio al 25 de agosto De agosto También vamos a contar con unos módulos de atención En las delegaciones regionales Esto sería del 14 de agosto al 31 de agosto Y directamente en los planteles Que aún tienen capacidad de aceptación de los menores También sería a partir del 14 de agosto al 31 de agosto O hasta que ya culminen Pues todos los que tenemos pendientes por asignar A mí esto se me hace muy, pero muy importante Porque realmente hay padres de familia Que se encuentran muy preocupados por lo mismo Por los trámites Porque no encontraron ya lugar En fin Pero hay varias oportunidades para hacerlo Y sobre todo, bueno Pues por vía telefónica Puedes hacer todos los trámites, ¿no? Claro que sí Es más sencillo No te tienes que mover de tu domicilio Y también en la página que comentamos Ahí tenemos 55 módulos de atención Aparte de las escuelas secundarias con mayor demanda Aquí en la zona metropolitana 13 en el interior del estado Pero aquí puedes visualizar Qué cantidad de capacidad aún tienen estos planteles Y puedes ingresar O sea, yendo directamente al plantel O llamando al centro de atención telefónica Pues muchísimas gracias, licenciada Lorena Gracias por traernos esta información Que sirve demasiado a todo el público de Arriba Corazones Que esté bien, felicidades Muchísimas gracias Gracias por todo Gracias Bueno, nuestra multilínea 33 30 11-06-17-400-906 A toda la gente de Radio Asir Les decimos que se pueden enlazar con nosotros En nuestro Facebook porque estamos en vivo En estos momentos nos despedimos inmediatamente De Radio Asir 850 AM Gracias a todos los hermosos públicos Y bueno, yo les quiero recordar que Coca-Cola siente el sabor Coca-Cola tiene para todo el público de la zona metropolitana Su empaque retornable de dos litros y medio Solamente cuesta 23 pesos Sí, 23 pesos Así podrás compartir su gran sabor con los que más quieres Disfruta de las comidas Vive el momento Siempre ten en tu mesa Coca-Cola original o sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor ¿Quieres tomar clases de guitarra, canto, piano, teclado, violín, saxofón, flauta, en fin? Las clases 100% personalizadas 50% teoría, 50% práctica A llamarle al licenciado César Flores al 33-186-34-297 O bien a su WhatsApp al 33-138-34-424 Clase Cielo Musical presente con nosotros aquí en Arriba Corazones ¿Y vámonos a dónde? A los Altos de Jalisco de Jesús María Donde se cultiva el mejor agave reconocido en Europa Con la calidad de exportación y premios a nivel nacional e internacional A comunicarse al 38-23-17-38-38-23-17-38 Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María Muy bien mis muñecas, mis muñecasos Vámonos con el padre Memo Hoy viene Patti también Así es, así es Sí, tenemos a la licenciada Patti Villanueva Nuestra terapeuta de adolescentes Y hoy con un tema creo que usted va a estar de acuerdo conmigo Un tema importantísimo para saber cómo de verdad utilizar el tiempo Y ese tiempo que se va en las redes sociales, en el uso del teléfono Entonces, ¿cómo controlar? Sí, bienvenida doctora Sí, gracias padre, encantado de estar aquí Sí, ¿cómo controlarlo? Es una necesidad, estamos de acuerdo hasta para nosotros Es que besa a los muchachitos, doctora Y están, en la noche están acostándose A veces son 10, 11 de la noche y están con el aparatito Ya hasta más horas, padre Esa es una de las cuestiones que tenemos que controlar El tiempo No está bien, no es sano que estén encerrados en el aparato Y digo encerrados porque se en sí misman en el aparatito Y se pierden de relaciones interpersonales Y se pierden de hacer deporte Y se pierden de mil cosas porque no les interesa nada más que el aparato Estamos ante un fenómeno adictivo Y tenemos que tener cuidado Además de los riesgos que ya conocemos Ya sabemos que hay muchas personas Que están utilizando las redes Pues para hacer daño, para hacer mal Cuidado con el ciberacoso Cuidado con el ciberbullying Les dan el teléfono con internet abierto A niños muy chiquitos Que no tienen conciencia de muchas cosas Hay que dialogar, explicarles Hay muchas apps Que permiten a los padres de familia bloquear Bloquear ciertas páginas Bloquear ciertos contenidos O tener ellos el control de lo que el niño está viendo En un momento dado Tú puedes impedir que vea algo que no O si hay una conversación rara y sospechosa Porque los chiquitos se creen todo Y hay que dudar de muchas de las cosas Así es Los papás podemos y debemos estar al pendiente Hay que cuidar los horarios Los aparatos, y nos los han dicho muchos especialistas No deben estar junto con nosotros a la hora de dormir Porque aunque estén apagados Siguen emitiendo ondas Entonces recojan los aparatos A cierta hora, dependiendo de la edad del niño A las 8, a las 9 Ni el iPad, ni el iPhone, ni el... Nada Todo, recójanlo Guárdenlo ustedes Tenemos chiquitos que se están durmiendo en la escuela Porque se pasaron la noche chateando Porque se pasaron la noche viendo algún video Por favor, limiten eso No es sano que esté en la habitación del niño Y sí tiene que tener un horario Entre el contenido Y el tiempo de exposición Al aparato Al dispositivo Hay que tener mucho cuidado Como padres de familia Nos estamos enfrentando A un enemigo Que ellos dominan Y que ellos controlan Sin mucho criterio Y que los papás no lo saben No saben utilizarlos Ese es uno de los problemas Se está desbordando esto Pero sí podemos aprender Y pueden engañar a los muchachillos Ah, no, claro Y los engañan padres Se están dando tantos casos De mil cosas Además detrás de la pantalla Pierden la conciencia Se desinhiben Y de repente mandan fotos Pues que no deben No son muy correctas Exactamente Y se difunden rápidamente De repente Confiesan No dicen cosas A través del arredo Y todo eso Está poniendo en riesgo Y las está Inclusive tengo Casos de chicos y chicas Que están depresivos Por situaciones así Por favor Estemos al pendiente Si tienen algún cambio De conducta Que les llame la atención Alerta Es muy probable Que estén sufriendo Algún tipo de presión Con la que no pueden Y es muy seguro Que esté a través De los medios Les encargo muchísimo Eso Vigilar Hay que vigilarlos Hay que vigilarlos Gracias por ese tema Nos va a deber un tema Para platicar Un tema Que es el testing El sexting Que le llaman Pero que es importante Que los papás lo sepan Pero lo dejamos para otra ocasión ¿Le parece bien? Desde luego Perfecto Su teléfono doctora 33 34 81 97 08 Con muchísimo gusto Muchísimas gracias a la doctora Y vamos Vamos con César Si les parece bien Vamos a esto Adelante Muy bien Gracias padre Memo Bueno vamos a cantar Luis Enrique y yo Vamos a cantar Nuestro Whatsapp Porque vamos a ir A las llamadas Y espérese tantito Porque ya está lista Adania otra vez Con nosotros Aquí en Arriba Corazones A la una A las dos Y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 Muchas gracias Juan Hernández Carranza De Guadalajara Buen día Y saludos a los de Arriba Corazones Los escucho De la colonia Rancho Nuevo Eso Saludos a Rancho Nuevo Que padre Rodrigo Blanco Velarde De Guadalajara Buenos días Corazones Les mando muchas bendiciones Igualmente para ti Muchas gracias Gerardo Flores De Guadalajara Saludos a Ceci Y a todos los del programa Eso Ofelia Ortega Saludos para mi hijo Salvador Ortega Que cumple años hoy Y saludos a Ceci Y Luis Enrique Muchas gracias José Domínguez Ramírez De Clajomolco De Zúñiga Quiero mandarles saludos A todos los del programa Muchas gracias Guadalupe Ríguez Coronado Saludos para todo el equipo Y que tengan muy buen día Muchas gracias De Guadalajara Pati de Claquepaque Buenos días A todos los del programa De Arriba Corazones Y muy especial para el Padre Memo Saludos también a Laura Castro Ortega Saludos a mi hermano Salvador Ortega Que es su cumpleaños Y lo quiero muchísimo Lo mandamos felicitar Dulce Cortés de Talpa de Allende Hola, buen día Saludos corazones Besos y abrazos También a mi novio Luis Que le manda besos y abrazos Muchos besos Te quiero, te amo De verdad Esos llamadas me alegran tanto Me dan mucha satisfacción Muy bien Rodrigo Melchor Cruz Saludos Y arriba corazones Y arriba los rudos Dice Eso Valentina de Paseos del Sol Ay, qué bonita mi muñeca Saludos Ceci Te ves muy bonita el día de hoy Con lo que traes puesto Gracias Pues fíjate lo que dice Manuel Medina Linares Saludos a Ceci Que sigue Muy guapa de fe Gracias Sandra Sánchez de Tonalá Dice Bonitos y bellos días Arriba corazones Estoy viendo el mejor programa Que es Arriba corazones Eso También Gaby López Ramírez de Guadalajara Saludos Que Dios los llene de amor Igualmente para ti Muchas gracias Gracias por las bendiciones Bravo Francisco Castañeda Dice De Ciudad de Obregón, Sonora Feliz miércoles Muchas bendiciones Corazones Eso María Concepción Godínez de Guadalajara Saludos para A cada uno de los que hacen posible El programa de Arriba corazones Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno ¿Qué te parece Luis Enrique Si nos vamos con más música? Claro que sí Esta bella voz Muy amiguita A Dania A Dania Vámonos por ella A Dania A dania ¡Gracias! Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la Gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me hables Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la Gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me hables Aunque me hables Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres La Gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor ¡Bravo! A Dania hoy aquí en Arriba Corazones ¡Qué barbaridad! Vámonos a nuestra sección médica del adulto mayor Porque hoy está con nosotros la doctora Ana Franco Contreras Ella lleva a cabo la medicina del adulto y terapia intensiva Fíjense bien Es bien importante el tema que vamos a tratar hoy Porque es acerca de hipertensión arterial Mucho cuidado con este tema Doctora, ¿cómo está? Bienvenida Gracias por acompañarnos ¡Bravo! ¡Bravo! Tema muy importante Ya lo comentaba Tema muy importante Así es Hipertensión arterial A ver, platíquenos Bueno, este tema cobra importancia Porque ya es una epidemia de salud Y es muy costosa Cuando presentan ya complicaciones Los pacientes Realmente Uno de tres adultos Ya está padeciendo Este tema tan importante Uno de cada tres pacientes Se relaciona con obesidad Y entonces Esta es una enfermedad De las arterias propiamente dichas Donde no tienen buena dilatación Vemos que la presión arterial alta Se define cuando es Más de 140-90 Pero ya en 130-85 En diabéticos O con algunos otros problemas de salud Cobra importancia Y necesitamos tratarla Así es Ahora bien ¿Cómo tratarla? ¿Cómo darte cuenta Que el adulto mayor Está teniendo estos problemas, doctora? Es una enfermedad silenciosa Prácticamente no podemos darnos cuenta Al principio O pueden referir Zumbido de oídos O ver Pequeños puntos de destellos En sus ojos O referir Dolores de cabeza frecuentes Estos datos Nos pueden orientar A que padezca O sangrados de nariz ¿Sabes? La única manera De diagnosticarla Es tomarnos nuestra presión arterial Una sola toma No basta Tienen que ser Tres tomas En diferente momento En diferentes días Por lo tanto Hay que Aprender a tomar La presión arterial En varias En diferentes tiempos Tres mediciones Por arriba De 140-90 Nos da El diagnóstico De hipertensión arterial Perfecto Esto es muy importante Entonces ¿Qué debemos de hacer Con el adulto mayor? Llevarlo Con Lo tenemos que llevar Con el cardiólogo Para su diagnóstico Su tratamiento En fin Doctora Así es Puede ser un cardiólogo Un médico internista Un médico general Que por lo regular También puede ser De primer contacto Geriatras Sus médicos familiares A quienes son Derechoavientes Por favor Hay que acudir Cuando tenemos Más de 25 años Debemos acudir Cada año A chequeos generales Para poder nosotros Tener la constancia De que Cómo va el paciente Nuestra incidencia Mayor es Arriba de 25 años Cada vez son más jóvenes Y por favor Si tienen menos De 35 años Siempre hay que buscar Una causa De esa hipertensión No viene sola La hipertensión esencial Que es cuando no hay Ninguna otra Enfermedad adyacente Es solo en aquellos Mayores de 35 años Los pacientes obesos Son un problema También importante De salud Para nosotros Y sabemos que Por cada kilo Por arriba Del peso ideal Sube la presión arterial En nueve tantos Entonces es importante Si mi paciente Presenta obesidad O mi familiar También tiene que Checarse su presión arterial Muchísimas gracias Doctora Si hay alguna duda ¿A qué teléfono Nos podemos comunicar Con ustedes? El teléfono es 33 12 46 75 57 Y estamos ubicados En Providencia Gracias doctora Que le vaya muy bien Felicidades por este tema Hasta luego Gracias Bueno Nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 90 6 Para que siga participando Con nosotros aquí En Arriba Corazones Les recuerdo Que tenemos Pases dobles Para la arena coliseo Tanto para radio Televisión Redes sociales Para Facebook Para que se inscriban Por favor Tenemos también Cinemex La magia del cine Tapatío Turbo Lerama Tapatío A marcar A participar aquí En Arriba Corazones Vámonos con el padre Memo Etiqueta y personalidad Con Betty Ortiz Adelante Claro que sí Muchas gracias Claro Y miren nada más Con quien estoy En este momento Con Betty Y Betty Ortiz Ahora en esa sección De moda Para platicar Acerca de los chiquitines De los niños Esa moda en la playa Las opciones Que puede haber para ellos Sí padre Memo Así es Pues ya estamos En temporada de vacaciones Propiamente ya Y pues vamos a darle Algunos tips Para los pequeñitos Excelente Qué es lo de moda Y cómo nos van a lucir Increíbles Estos chiquitos En esta temporada En la playa Bueno Tenemos aquí Las opciones De una bermudita larga Para un niño Aproximadamente De año y medio En el que Es un color rojo Con estampados azul marino Y blanco Y el gorrito Que ya Fíjese padre Memo Va de acuerdo A la bermuda Efectivamente Ya vienen integrados Ahora que Ahora sí Lo que viene siendo El trajito El trajito de baño Para que Con el sombrerito Para que se cubran Por lo fuerte que está el sol Eso es Tenemos aquí también Para una chiquita No debe faltar El holancito Que es bien coqueto En color azul marino Con estampados En blanco Y el gorrito Que cae Incluso De la nuca Hacia la espalda También le está Haciendo juego Se va a ver linda Y se ve precioso Nada más Exactamente Y nos está protegiendo Otra opción Que tenemos Es de una playerita En azul marino Con estampados De pececitos En amarillo En rojo En verde Y una manguita Tres cuartos Para los niños Y también La gorrita Y cubierta La parte de atrás Haciéndole juego Se ve muy elegante Se ve elegante Se ve tierno Y además Los protegen mucho Aquí tenemos algo Ya un poquito más formal Suponiendo que tenemos Algún evento en la playa Y dicen Las mamás Sobre todo con los niños Es con quien más Los hombrecitos Se les dificulta A veces que dicen ¿Qué les voy a poner En tal evento? Mira nomás Qué bien se ve Son comodísimas Porque una guayabera De manga corta También no es larga La guayabera En color blanco Con su bermudita blanco Queda muy bien el niño Y a cualquier tipo De color de piel Le va porque es un color neutro Exacto Del otro lado tenemos El chorcito en color verde limón Muy acorde Al mero verano Con un cinturoncito En color camello Y la blusita de algodón Con los botoncitos Este Hasta en la parte de arriba Del cuello El cuello dobladito Que ahí le da un toquecito Un poquito Formal Podríamos decir Al chiquito Que vaya muy bien vestido Ahora tenemos Presencia Sí Aquí Padre Memo Fíjese que hay algo hermoso Que me encanta Las familias cuando se visten igual Sobre todo Como que es un tema O un momento importante Para poderlo llevar a cabo Tenemos al papá Y al hijo Con la misma camiseta En blanco Con los estantes de algodón Con los estampados en azul Y sus bermudas Igualititas En color azul turquesa Con azul rey Con amarillo La mamá y la hija Sus respectivos sombreros Sus lentes Las blusas en blanco de algodón Con unos solancitos En la parte de arriba Y los pantalones Tres cuartos Hay que aprovechar Estos momentos Que son recuerdos Para siempre Sí En el que nos podemos Vestir todos iguales Y por último Una opción muy coqueta Para una chiquita Podríamos decir De tres, cuatro años En el que El vestido De tirantitos De espagueti Y viene siendo Punto de cruz La tela Todavía esas telas No han desaparecido Se ven hermosas Con estampado de flores En azul turquesa En amarillo Y el collarcito También muy coqueto Y también podemos poner Algo de alguna florecita En lo que viene siendo El pelo Excelente Muy bien Betty, muy bien Está tiernísimo O sea, estamos en vanguardia Hoy con Betty Ortiz Tu teléfono Betty Ortiz Diseño de imagen Y etiqueta Teléfono 1639 4675 Perfecto ¿Qué te parece? Y vamos a este Pequeño momento Con nuestros Patrocinadores Claro que sí Gracias ¿Sabías qué? Las mujeres respiran Mediante el movimiento Torácico Y los hombres Y los niños Con el diafragma Conoce más En Arriba Corazones Somos la capital de la innovación Donde las mentes más creativas Y el talento se reúnen Por cuarto año Seguimos siendo sede Del mejor evento de innovación En América Latina Jalisco Campus Party El lugar donde todo se conecta Con desarrolladores Marcas Proyectos Personas Con el mundo Del 5 al 9 de julio Te esperamos Jalisco es la marca del futuro Gobierno de Jalisco El mayor encuentro De talento joven Del mundo Regresa Jalisco Campus Party Más de 25 mil Campuseros Más de 1500 Horas de contenido Más de 5000 Ofertas de trabajo Del 5 al 9 de julio Jalisco Campus Party Por Megacanal Este verano Vive un deporte sin límite En los cursos de verano 2017 ¿Qué club deportivo De la UDG Tiene para ti? Del 17 de julio Al 11 de agosto Disfruta de actividades deportivas Recreativas y artísticas Incluye transporte y alimentos Reserva tu hogar Al 33 16 16 89 Extensión 110 O visita nuestro Facebook Club Deportivo De la UDG Yo voy Hola soy Martín Aquí están tus pizzas Hola espérame tantito Para las pizzas No puede ser ¿También tiene Next View? Y es que esto ya no es televisión Es otra cosa Está padrísimo ¿no? Se pueden ver Los programas de hoy Los de ayer Y hasta los de Antier También se puede pausar La televisión en vivo Y hay cientos de series Y películas al instante Es que la imagen Se ve genial ¿eh? A la próxima la pedimos Sin champiñones ¿no? Exview de Megacable Ya nada es igual Los creadores del paquete Para todos presentan Megacable Empresas Protagonizada por 30 megas De alta velocidad Telefonía ilimitada Y las actuaciones especiales De grandes servicios Todo por 429 pesos al mes Megacable Empresas Cambia y crece El mayor encuentro de talento joven del mundo Regresa Jalisco Campus Party Más de 25 mil campuseros Más de 1500 horas de contenido Más de 5000 ofertas de trabajo Del 5 al 9 de julio Jalisco Campus Party Por Megacanal Telemundo regresa a Megacable Para todos sus suscriptores Con más de tus estrellas favoritas Las telenovelas del momento Más información Y más diversión garantizada Disfrútalo hoy mismo En tu canal 214 por Megacable Somos la capital de la innovación Donde las mentes más creativas Y el talento se reúnen Por cuarto año Seguimos siendo sede Del mejor evento de innovación En América Latina Jalisco Campus Party El lugar donde todo se conecta Con desarrolladores Marcas Proyectos Personas Con el mundo Del 5 al 9 de julio Te esperamos Jalisco es la marca del futuro Gobierno de Jalisco El mayor encuentro de talento joven del mundo Regresa Jalisco Campus Party Más de 25 mil campuseros Más de 1500 horas de contenido Más de 5000 ofertas de trabajo Del 5 al 9 de julio Jalisco Campus Party Por Megacanal El apasionante mundo de la industria automotriz Desde un punto de vista experto La cochera Por Megacanal ¿Sabías que Hitler ordenó investigar La posible capacidad de habla y escritura De los perros Y la telepatía entre esos animales Y los humanos? Conoce más En Arriba Corazones Muy bien Ya regresamos Mis muñecas Mis muñecazos Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 Para que siga participando con nosotros Aquí en Arriba Corazones Vámonos inmediatamente A nuestra sección de Cocina Canina Adelante Luis Enrique Eso, muchísimas gracias De verdad Llegó el momento de consentir A nuestras mascotitas De verdad Así que estamos en Cocina Canina Estamos con nuestra experta Ella es Diana Lujano ¿Cómo estás guapa? Muy bien Muchas gracias Me encanta verte siempre Porque siempre trae cosas muy importantes Para todas nuestras mascotitas Entonces vamos a ver ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Hoy vamos a hacer un sushi Pero para perritos Que no les haga daño Algo diferente Y se me ocurrió el fin de semana Ya que fui a comer sushi Estaba mi perrito Y no le podía dar lamentablemente Pero hice una versión para ellos Y espero les guste mucho Exactamente Pues pongan muchísima atención Recuerden Vamos a pasar todos los ingredientes Si no alcanzan a notarlos No se preocupen Porque lo tenemos en nuestra página En Facebook Como programa Arriba Corazones Aquí están apareciendo los ingredientes Anótenlos Si no los alcanza a notar Tómenle una fotografía Y va a trabajar Para todas las mascotitas Que son nuestros perritos El sushi dog ¿Cuál viene siendo? Ok Vamos a necesitar Una taza de arroz cocido Para sushi Es el que venden en el supermercado Queso, crema, zanahoria rallada Plátano, pollo Y salchicha de pavo Uh, felices Totalmente Y aquí le puedes cambiar Las versiones de los ingredientes Que a él le gusten más Igual puedes utilizar Comida para perro U otros ingredientes diferentes Perfectamente Pues vamos a ver Ya tenemos todos los ingredientes Recuerden que es muy importante Hacerlos en casita Para consentir A nuestros perritos De verdad Ellos felices Y encantadísimos Paso número uno ¿Cuál viene siendo? Muy bien Vamos a mojar Lo que son los dedos Para poder manipular Lo que es el arroz Ya lo traigo cocido Perfectamente Este es igual Por una taza de arroz Son dos tazas de agua Una taza de arroz Por dos de agua Dos de agua Para que se coza muy bien ¿Verdad? Exactamente Vamos a tener Lo que son los zapatitos de silicona Que usamos la vez pasada Están padrísimos Sí, están hermosos La verdad Y súper útiles Por ejemplo Este se puede hornear O lo vamos a usar Para refrigeración Perfecto Tomamos un poco de arroz Lo vamos a empezar a presionar Para que tome la forma Tú puedes hacer huesitos Puedes hacer corazones Huellitas Lo que tú quieras De esta forma Podemos jugar con ellos No es un sushi tradicional Recuerda que es para consentir A nuestras mascotas Entonces podemos utilizar Cualquier figura Perfecto Diana Si queremos comprar un pastel Para nuestra mascota También lo podemos hacer contigo Sí, claro De hecho Las entregas normalmente Son el fin de semana Y ahorita tengo como Siete entregas Para este fin Viene muy fuerte Todo lo que tenga que ver Con perritos Ahorita ya son los perrijos Que estamos utilizando Exacto Y pues los amamos Los amamos Yo tengo tres Hermosas De hecho Las que nos conozco Hermosas, hermosas Muy bien Aplazamos lo que es La primera capa de arroz Y vamos a agregar En este caso Zanahoria Zanahoria Rayada, finita Podemos poner plátano Perfecto Recuerda que pusimos Una cama de arroz Para sushi Especial Porque si lo hacen Con el normal No les va a tener La misma consistencia Perfecto Agregamos queso crema Perfecto Y aquí lo vamos a tratar De Sí, aplastar Tenemos que aplastar Perfecto Para que se vaya quedando Y se va integrando Exacto Y agregamos lo que es La salchicha de pavo En este caso Esto lo voy a hacer Porque a mi perrito Le encanta la salchicha Exacto Uy, ellos son felices Sí, totalmente Su premio Que estos los premios Los cocino con salchicha Para él Y volvemos a terminar Con lo que es el arroz Excelente Vean nada más Y volvemos a sellar Con el arroz Exacto Sellamos con el arroz Para que ya quede firme Lo que es el relleno De adentro Perfectamente Esto se va a refrigerar Normalmente En congelador Una hora Refrigerador Lo puedes dejar igual Toda la noche Para que al momento De desmoldar Salga completo Si no Vas a tener Un revoltero Totalmente Así vamos a batallarle Y vean nada más Presionas En el molde Es como lo vamos a realizar Recuerda Esos moldecitos ¿Verdad? Para ponerlo ¿Y qué crees? Ya lo saqué yo Sí, ya vi Qué rápido Aquí esa es la forma Totalmente Al momento de sacarlo Tú congelas Lo sacas Y vas a presionar Hacia afuera Exactamente Hacia afuera Por todos los extremos Y el resultado que tenemos Es el que tienes aquí en la mano Eso Vean nada más Oye y ellos felices Se lo cobran Pero se lo devoran En tres patadas ¿Verdad? Puedes decorarlos Y vean el resultado también acá ¿A qué lo pintaste? Sí, claro Son colorantes naturales Para perritos Totalmente Los puedes jugar con ellos Puedes ponerles etiquetas Su nombre Personalizarlos Como tú quieras Y al momento de partirlos Es igual Perfectamente Vas a ver el relleno que tiene Vamos a partirlo Miren nada más Una, dos, tres Chicos Eso Ahí está por dentro Vean nada más Qué rico Qué delicioso Esto es de salchicha Queda con la salchicha por dentro Y queso Philadelphia Más consensivos Más consensivos que el novio ¿Verdad? Totalmente ¿Quieren ver este? Este es el que tiene zanahoria Tiene un poquito más de color Eso Y ese es el relleno Que tienen por dentro Qué cosa tan más bonita Eso Y como lo pueden ver También los grandes Lo pueden comer Muchas gracias Dianita Número telefónico Redes sociales Donde podemos localizarte Y hacer nuestros pedidos Para nuestras mascotitas Si cumplen años Un pastelito Muy bien Nos encuentran en redes sociales Como Happy Pets Bakery En todas Instagram Facebook Y en mi teléfono Es el 33 12 69 20 06 Pueden mandar Whatsapp Llamarnos Pueden encargar galletas Pasteles Fiestas Hacemos todo lo que se puedan imaginar Para sus perrijos Y consentirlos totalmente Muchísimas gracias Guapa Te queremos mucho Nos vemos hasta la próxima Con más novedades Para todas sus mascotitas Chicos Yo les voy a invitar A que conozcan Dentalia No saben qué es Dentalia Miren no se preocupe Vamos con Ceci Porque ella nos va a explicar Qué es Dentalia Les voy a decir Quién está con nosotros Nada más y nada menos Que la doctora Lorena Abadial Gerente regional de Occidente De Dentalia Presente con nosotros Un aplauso Ay doctora Bienvenida Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Gracias por elegir Este programa de Arriba Corazones Muchas felicidades doctora Muchas gracias Ceci Pues yo nada más Les quiero recordar Cuál es la importancia De cuidar la salud dental De los pequeños de la casa Y es que la sonrisa De los niños es fundamental Los niños tienen dientes temporales Pero que son funciones Importantísimas Las que cumplen Por lo tanto El cuidar los dientes De los bebés Desde los primeros años Nos asegura Que vamos a tener Una salud dental En el resto de la infancia En Dentalia Tenemos a los dentesialistas Que somos un equipo De odontólogos De todas las especialidades dentales Que vamos a encargarnos De cuidar su salud dental Y la de toda la familia Ahora viene O sea Dentalia es para toda la familia Y el servicio La atención Es personalizada En un momento dado Totalmente Por eso se identifica Dentalia en eso Exactamente Nos identificamos Por tener una atención Especializada Los dentesialistas Somos un equipo De odontólogos Seleccionado De todas las especialidades Dentales Tenemos un estricto Proceso de reclutamiento En donde nos aseguramos Que realmente Nuestros odontólogos Y nuestros dentesialistas Sean los mejores Para brindar Esa atención especializada Doctora Dentalia ¿Dónde los encontramos? Platíquenos por favor Dentalia Tenemos cinco En la ciudad de Guadalajara Estamos en los principales Centros comerciales Lo que hacemos en Dentalia Es acercarnos a la gente A sus actividades normales Y damos Entre las cosas Que ofrecemos Practicidad Confianza Seguridad Por lo tanto Tenemos amplios horarios De atención Estamos desde En algunos lugares Ocho de la mañana Hasta nueve de la noche De lunes a domingo Estamos en andares En Real Center En Ciudadela En Gran Plaza Y en Sao Paulo Y en Punto Sao Paulo Muy bien Pues ahí los encontramos En Dentalia Claro que sí Los espero Para que conozcan Y vivan nuestra experiencia Saquen una cita En Dentalia.mx Gracias doctora Que le vaya muy bien Felicidades ¡Bravo! Muchísimas gracias Muchas gracias Por esta entrevista Pero miren Vamos a tener otra entrevista Ahorita en este momento Vean a quien tengo aquí Junto a mí Sofie Sado ¡Bravo! Está aquí con nosotros ¿Saben para qué? Ah que caray soy Me da muchísimo gusto Que estés con nosotros Y que venga a promocionar Sus nuevos sencillos Aquí lo tengo Bienvenida Bienvenida Sofie Muchas gracias Una sorpresota Un gusto visitarlos Por primera vez Y pues trayendo mi música Claro que sí Y qué música Aquí lo estamos echando ya Gracias Es un sencillo Con el tema Para la próxima Para la próxima Platícanos de este sencillo Bueno es la primer canción Que quería conocer De mi nuevo EP Ser Y bueno ya te está el video Hemos estado haciendo La promoción De este nuevo EP Que tiene seis canciones Con Para la próxima Por ahí lo pueden ver Ya lo están pasando Ahí estoy cantando Nada más que chulada Sofie Sado Y muy contenta De traerlo a Guadalajara Que para mí es mi segundo hogar Aquí viví muchos años Y muy padre por la respuesta Que ha ido obteniendo de la gente Muy bien Ahí ya la gente se va a estar preguntando Sofie Sado ¿Cómo nace Sofie Sado? ¿Quién es Sofie Sado? ¿Quién es Sofie Sado? Platícanos Platícanos Bueno Sofie Sado es una cantautora Cachanilla Chaparrita Cachanilla De Mexicali Cachanilla De Mexicali Baja California Y bueno yo compongo Toda mi música letra Y hago la producción Y pues ahorita Es mi tercer producción discográfica Hace tres años Saqué Huellas Que fue mi primer disco Después hice un EP con Mariachi Que también son canciones De mi autoría Todos los arreglos y demás Y ahora el 19 de mayo Estrené Ser Claro que sí Se ve Se ve Ustedes ven Se ve muy bien Su video Pero también se escucha muy bien Tiene esta bonita música Y además la voz Muchas gracias Sí pues yo denomino Mi género como el Mexipop Porque tengo mucha influencia De música mexicana Tanto norteña Como música ranchera Y bueno lo aterrizo En la música pop Muy bien Si alguien quiere contratarte Sofi Échenle una llamada ¿Dónde? Bueno me pueden seguir Para empezar En todas las redes sociales Como Sofi Saro Ahí lo están leyendo Es con Z a las dos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube También me pueden mandar mensaje Por ahí Y por ahí están ya Los teléfonos En donde se pueden comunicar Para los eventos Ahorita estamos por Lanzar el show Ser En agosto Y sale en la Ciudad de México En mi tierra natal Mexicali Y estoy esperando Traerlo también para acá Tienes que traerlo Sí, sí, sí Que sea un compromiso Sofi Lo es Tienes Sofi Saro aquí En de arriba Corazón Es un gustazo Muchas gracias Padre Memo Y estamos pronto Tejarte aquí de nuevo Exacto Pues nos vemos Para la próxima Claro que sí Para que ya en vivo Y a todo color Nos cantes Me parece muy bien Muchísimas gracias Gracias a ustedes Vamos con César Al otro lado del estudio Para aparecerse Adelante Muchas gracias Padre Memo Bueno yo quiero invitar A todos los jóvenes Que han dejado de estudiar Que no han terminado Su licenciatura La Univa La Universidad Católica Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y tiene un programa Que se llama Impulso Profesional Licenciaturas para gente Que trabaja Luis Enrique Exactamente Para todas las personas Que dejaron su carrera A la mitad del camino Definitivamente Y ya no pueden ganar Más dinero Esa es la gran oportunidad Gracias a la Univa Y les recuerdo Que se pueden comunicar Al 01836 90900 www.univa.mx La Univa La Universidad Católica Los mejores postres Para esta temporada Candy Bar Barra de postres La mesa de pasteles En fin Solamente y nada más Que pie en the sky Así es Les recordamos Que estamos en Andares En el Sotano 2 Teléfono 36 11 01 15 Sucursal Providencia Avenida Providencia 29 26 Colonia Providencia Teléfono 44 44 34 61 Y recuerde que estamos En Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucería Sucursal Marina Vallarta Y Sucursal Vallarta Centro Paín de Sky Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y vámonos a Ciudad Obregón Un destino por descubrir Oye está padrísimo Hay que celebrar ahí ¿Qué te parece El cumpleaños Del padre? Hay que festejarlo Completamente ahí En Ciudad Obregón ¡Oh sería excelente! ¡Ah qué cosa! Es maravilloso Porque es una ciudad Muy joven Tan solo 90 años Tiene una gastronomía Súper especial Y súper riquísima Así es Y le recordamos Que usted se puede dirigir Al 01800 560 95 00 O bien visítelos En su página www.ocbobregón.com Ciudad Obregón Un destino por descubrir Muy bien Pues vámonos Estamos con Luis Enrique Y Gabi Gabi En la sección De nuestros ángeles Adelante con ellos Así es Estamos encantadísimos Y volvemos otra vez Para leer el mensaje De tu ángel Con Gabi 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 la gente Está encantadísima De verdad Y vamos a oír Las llamadas Porque Ofelia Ortega Barajas Ella es del 14 de diciembre Del 64 Quiere saber Cuál es su mensaje El que le dice su ángel El mensaje dice Que su interior Tiene mucha luz Que ella es una buena persona En su exterior Trae algún karma Que pagar Pero le irá muy bien Y el verde De la esperanza Le vendrán muchas Muchas cosas nuevas En su vida Sobre todo en monetario También tiene un ángel De la guarda Que la cuida Es alguien Que no es Que murió Perfecto Laura Castro Ortega 3 de diciembre Del 87 De Zapopan Quiere saber El mensaje De su ángel Esta persona En su interior Tiene mucha sabiduría Vino a enseñar En el exterior Ella viene a trascender Viene a evolucionar Con toda su familia Viene a ayudar Nació para guiar También le va a ir Muy bien económicamente Y se tiene que guiar Mucho por su sexto sentido Guillermina Arceo Venegas 29 de septiembre Del 71 De Guadalajara Quiere saber Cuál es el mensaje De su ángel Dice que su interior También tiene Tiene algún karma Que ella cree Que tiene cosas que pagar Sin embargo Es una persona Que su exterior Es muy amorosa La felicidad Es esta Dios Con ella Y definitivo Ella también viene A ayudar a todos Los enfermos La gente Va a ayudar Mucha gente enferma Excelente Mayra Padilla Arceo de Guadalajara Ella es del 25 De julio Del 92 Qué barbaridad Esta persona En su interior Tiene mucha luz Tendrá mucha suerte Para el dinero También Nació para ser madre Y debe de tener cuidado Con las envidias Con los malos pensamientos Sin embargo Está San Miguel Arcángel Que es el azul Y es el que Es protector De la familia Él es Padilla De Guadalajara 13 de mayo Del 69 Gaby Gaby ¿Cuál es un mensaje Por favor De los ángeles En el interior También esta persona Tiene mucha luz Tiene la esperanza De que algo se resuelva Y se resolverá También nació Para ser madre Es cariñosa Y definitivo Le voy a decir algo Le viene el amor Para ella Para ella El amor Es fundamental Y se le dará Felicidades Liz Galindo 17 de mayo Del 84 De Ciudad Guzmán Jalisco ¿Qué me dicen El mensaje De mis ángeles? Aquí dice Que tú tienes mucha luz Pero también Tiene la protección De alguien Que no Que es Una persona Que ya murió Que te cuida muchísimo Tienes en el exterior A Dios con ustedes Y abrirás puertas Y ventanas Y no sé Se te dará el dinero En cuestión de negocio También Tendrás que ayudar Mucho A personas Adultas Perfecto Lizeth Bañuelos De Guadalajara 26 de febrero Del 81 Hay uno El mensaje De su ángel ¿Qué le dice? Aquí dice Que tú a veces Tienes un mal carácter En tu interior A veces Estás enojada Contigo mismo Tienes que Misma Tienes que Tener cuidado También dice Que tú piensas Mucho las cosas Y que Quisieras cambiar También debes De tener cuidado Con las amistades Porque tú Te están protegiendo Ángeles Porque hay personas Que te envidian Y no te quieren Te recomiendo Talismán de amor Excelente Gaby Gaby Número telefónico Redes sociales Y traes dos talismanes Para regalar A la gente Que está ahí en casita Eso Es uno de amor ¿Verdad? Uno es de amor Y otro es de dinero Para la abundancia Perfectamente Comunícate Aquí al 3330106 Y el 1740906 Número telefónico Tuyo Redes sociales ¿Cómo te seguimos? Es el 3311765117 Y GabyGaby Pegado es mi Facebook Y también puedo Atender por internet Exactamente Muchas gracias chicos Con esto nos vamos Con Cici A los grabados El suyo Muchas gracias Luis Enrique Bueno pues vámonos A Hotel Hostalia Yo los invito Porque tenemos 85 habitaciones Para su descanso Y relajación Y cuatro Junior Suite Dirijas inmediatamente A Hotel Hostalia Para eventos Primeras comuniones Conferencias Congresos Todo lo que quieran Ahí tienen Todo al 100% 38807250 Avenida Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Hotel Hostalia Donde se crean Las experiencias Y bueno pues les recuerdo Que el doctor George En estos momentos Tenemos para todo Nuestro hermoso público Descuento especial El doctor George Te ofrece Gran variedad De especialistas Para que tengas Tus pies saludables De manera médica Y clínica Dirígete Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Teléfono 36165711 Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Bueno vámonos Con el padre Memo Platíquenos En este mes de julio Que hay algo intenso ¿No padre? Todo el mes de julio Es la oportunidad Para que todos Los chamaquillos Adolescentes Terminando sexto año De primaria En secundaria En preparatoria Vayan a lo que Nosotros llamamos Los pre-seminarios Que son cursos De selección De candidatos Para la vida sacerdotal Yo creo que muchos Se estarán preguntando Adolescentes Niños ¿Cómo yo puedo saber Si Dios me llama Para ser sacerdote? Y entonces Estos cursos Que se realizan En el seminario Durante el mes de julio Es una gran oportunidad ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno Primero Primero por supuesto Delante de Dios Pedirle que te ilumine Si sientes el llamado Por Dios Si sientes que por ahí Puede ir Tu vida Para encaminarla Al servicio De los demás En la vida sacerdotal ¿Y qué? Segundo Comunicarte con el sacerdote De tu comunidad En tu párroco El vicario Ya sea en tu parroquia En tu templo En tu capellanía Comunícate con él Y dile Yo deseo saber Si Dios me llama A esta vocación Del sacerdocio Y entonces Él te va A hacer una entrevista Una entrevista Una entrevista Que es muy importante Que lo tengan ustedes Él se les va a dar Se les va a comunicar Para poder ustedes Inscribirse En los preseminarios Hay diferentes preseminarios Para los chamaquitos Que terminan primaria Los que terminan secundaria Preparatoria Comunícate ahí en tu templo Te van a decir ¿Cuándo te toca? Durante este mes de julio Dios te puede llamar A ser sacerdote Que bonito Gracias padre Bueno con esto ¿Qué les parece Si nos vamos Con Luis Enrique Porque tenemos La sección De manualidades También Adelante Luis Enrique Eso Muchísimas gracias De verdad Recuerde Para relajarnos Completamente Porque estamos estresados No hay nada mejor Que hacer manualidades Estamos con Karen Pérez Padilla Manualidades con botellas Recicladas ¿Cierto o no? ¿Cómo estás Karen? Así es Hola Muy buenas tardes Muy bien Gracias Encantadísimos Tenemos botellas en casa Y hay que las Vamos a tirar a la casa A la basura Oye ¿Qué podemos hacer con ellas? Pues mira En este momento Vamos a hacer una cajita multiusos Lo importante Es reutilizar Lo que tenemos en casa En este momento Vamos a utilizar Botellas Pero pueden ser latas Pueden ser cajas Puede ser cualquier utensilio Para poder hacer Este tipo de cajita multiuso Oye Me parece perfecto Vamos a aparecer En este momento Los materiales Para ver nuestra cajita multiusos Así que Vamos a verlo en este momento Porque vamos a realizar Cosas padrísimas Que de repente Tenemos cotonetes Tenemos algodones Tenemos muchísimas cosas Que podemos utilizar Y de repente No podemos hallarlas ¿Verdad? Entonces vamos a utilizar Botellitas de agua ¿Verdad? Sí En esta ocasión De cualquier tamaño De cualquier marca No importa Lo importante es reutilizar Vamos a necesitar En esta ocasión Siete botellitas Siete botellitas Las vamos a cortar A la medida Que veamos pertinente Perfecto Vamos a necesitar Fomi Perfecto Silicón Algunos listones Y algunas piedras Que tengamos Lo que se tenga en casa Para poder adornar Que nuestra imaginación Nos dé Aquí lo importante Es el reutilizar Y el dejar correr La imaginación Pues paso número uno Ok Paso número uno Cortamos nuestra botella Necesitamos un cúter sencillo Perfecto Cortamos la botella A como nos dé A como necesitemos La medida El tamaño Cualquiera Nosotros ya traemos Unas cortadas Muy bien De este tamaño Vamos a poner Nuestra hoja de Fomi Para ver el tamaño Adecuado Que no nos sobre Que no nos falte Excelente De esta manera Vamos a tener Ya caliente Nuestro silicón Perfecto Si es importante Señalar Que esté caliente El silicón Exactamente Para poderlo Para poderlo pegar Se necesita enfriar Un poco Para poder Para que no Sobre todo Para que no se nos deshaga el PET ¿Sí? Exactamente El resultado será este Y ya quedó ahí Y ya quedó aquí Nosotros tenemos Nuestras seis botellitas Excelente Muy bien Nuestras seis botellitas Perfecto En esta ocasión Vamos a poner esta en medio Muy bien Vamos a hacer una flor En donde vamos a tener La tapadera La tapadera Bueno Esta es la tapadera Vamos a ir formando la tapadera Vamos a cortar El Fomi Perfecto Con molde Lo vamos a Nuestro molde Va a ser las mismas botellas Exactamente Lo vamos a guiar Con una pluma Excelente Vamos a hacer el corte Y recortamos Tal cual Recortamos Y vamos a tener listo Unas tiritas De Fomi De dos centímetros Por el largo Que sea necesario Para poder nosotros Ir formando la flor Wow Esto nos va a dar La cajita tal cual Nosotros al tener listo esto Vamos a A decorar Nuestra tapadera Exactamente Vamos a dar una tapadera Donde Vamos a A montarlo Y de ahí Nuestro paso siguiente Es dejar correr la imaginación Y poder Adornarlo Piedras Muchísimas Piedras Nosotros traemos Piedras, listones y demás Cajita multiusos Nosotros Yo traje ejemplos Tal cual Podemos poner cotonetes Algodones Las ligas Pasadores Nuestro cable Las llaves Todo lo que se nos pueda perder En ese camino Y bueno Pues adornarla Como se nos ocurre En ese momento Recordemos que lo importante Es reutilizar Y dejar correr Nuestra imaginación Eso Que bonito De verdad Para toda la gente Que está ahí en casita De verdad Y quiere tomar cursos Y talleres Podemos entrar contigo En unos talleres Si claro Por supuesto Nuestra página Es Giza eventos Nos pueden encontrar En facebook Y localizar En el teléfono En el 33 23 53 59 66 Así que ya lo sabes Reciclar es lo más maravilloso Del mundo Muchísimas gracias Karen Al contrario Muchas gracias Chicos Nos vamos Un corte Y regresamos Ya llegó Tería Alcalá Con los mejores accesorios De su vida Vamos Cuando tus sueños Se cortan Con una llamada En medio de la noche Te sientes como Un héroe Que va a la guerra Con insomnio Recuerdas Como empezó Tu carrera en la vida Y el camino Que has recorrido Para llegar hasta aquí Pero cuando ves Los ojos de la familia Que cree en ti Te das cuenta Del valor Que tiene Todo lo que has aprendido Estudiar medicina Es la mejor decisión Que he tomado en mi vida Porque interrumpir Mis sueños es fácil Cuando sé que los sueños De alguien más Van a seguir Descubre el valor De la medicina Decídete a estudiar medicina En Univa La Universidad Católica Hostalia Hotel Expo and Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad Tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Reserva 3880 7250 Hostalia Hotel Punto Com ¿Sabías que mientras Un pedicudista Solo debe cortar Uñas y retirar callos? En Dr. George Tenemos podólogos Profesionales Habilitados para el cuidado Médico y clínico De tus pies En Dr. George Te referimos Una gran variedad De servicios Apoyados por médicos Y especialistas Para que tus pies Sean siempre saludables Citas al 36165711 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Regresamos Regresamos Mis muñecas Mis muñecazos Nuestra Multilínea 3330 1106 17400 906 Ay Luis Enrique Bueno Vámonos al otro lado Del estudio Porque ya está listo El padre Memo Y Teri Alcalá En la sección De accesorios Que nos tienen Así es Exactamente Aquí con Teresita Alcalá Y ahora vamos a hacer Digo vamos a hacer Pero primero Bienvenida ¿Cómo está padre? Bien padre Muy bien Qué bueno Digo vamos a hacer Porque yo sé Que vamos a hacer Un choker Con dije De espigas Así como lo prometimos El programa pasado De que les voy a ir enseñando Cómo decorar nuestras piedras Con las nuevas técnicas De alambrismo Vamos a comenzar A hacer una Y es la verdad A mí me encanta Trabajar con el alambre Porque dejas piezas Únicas E irrepetibles Perfecto Pues vamos a ver ¿Qué material vamos a utilizar? Vamos a necesitar De material Una bola grande Una bola mediana 30 centímetros De cadena ancha Alambre calibre 20 Broche Y argollas Ahí tiene todo Todo lo que se usa Para hacer este choker Vamos a comenzar A trabajar Desde nuestro carrete Es muy importante Ahora no podemos cortar Porque para no desperdiciar Y vamos a meter Primeramente Lo que viene siendo Mi piedra Esta piedra Natural Fíjense muy bien Vamos a nosotros A dejar primeramente Como aproximadamente Unos 6 centímetros Muy bien Y le vamos a dar Vuelta A hacer nuestro nudo De rosario El nudo de rosario Que ya la conoce Cómo hacerlo Aquí le vamos a dar Hasta que se nos acabe El tramo de alambre Que dejamos Perfecto Irlo dejando Muy bonito Hecho padre Muy bien pegadito Bien Para que siempre Nuestro trabajo Sea de muy buena calidad Y que tenga unos acabados Exacto Que no vayan a jalar la ropa Bien Ahora Acá Nosotros le medimos Y vemos que son como Aproximadamente Centímetro y medio Hay que tener una regla Para hacer el finito De eso En lo que tú te adaptas A calcularle ¿Verdad? Muy bien Ahora aquí Vamos a hacer lo mismo Y vamos a ir haciendo Nuestro nudo de rosario Bien apretadito Para que nos quede lindo Nuestro trabajo Ahora aquí Ya empezamos a hacer Lo que viene siendo Esta técnica Que es base Para el alambrismo Técnica De espiga Mira Aquí yo ya voy a A moldear A ponerle Alrededor de la bolita Y le voy a dar Una vuelta por arriba Le voy a enredar Ahora le voy a seguir Del otro lado Y siempre por arriba Muy bien Y enredarlo también Por allá Ajá Y esta La siguiente vuelta Lo vamos a poner Detrás De la primera Que pusimos Nosotros vamos girando Lo que viene siendo Nuestra piedra Y le vamos a ir Dando vuelta Hasta Como que lo vas envolviendo Lo vamos envolviendo Pero se fija Que queda como una Como una tipo costillita Sí O como un tipo Este Espiguita Exacto Pero es muy importante Que siempre La vuelta Sea por delante Padre Eso es Por delante Y ir poniendo Lo que viene siendo Nuestro alambre Por atrás Exactamente Así como juego de palabras ¿Verdad padre? Así lo vamos a dejar ya Y se va abriendo Y se va abriendo Tú lo puedes dejar Tan ancho Como tú quieras Y es muy importante Que trabajes con alambres Que sean de buena calidad Este es de calibre 20 Es de calibre 20 Pero que tengan algo Este Que no se te vayan a hacer No se te vayan a oxidar Puesto que es un trabajo Puesto que es un trabajo artesanal Que tú ya le invertiste Tiempo Sobre todo Ahorita mira Ahora lo que vamos a hacer Es Le vamos a poner Nuestro dije Con una argollita chiquita Como del número 4 Le vamos a poner Nuestro dijecito Estas son piezas Como muy chiquitas Perfecto Y hay que Este Abrir nuestra Argollita muy bien Y yo ya lo traigo hecho Aquí le vamos a poner Allí está el dije Ajá Y lo vamos a poner En un extremo Ah perfecto Se fijan Que ya estaba previamente Hecho con el nudo de rosario Con el nudo de rosario Exacto Bueno Mejor le vamos a poner Una perla Una perla Mejor una perla Ya traía yo varios Para ver cuál Sí claro Cuál se veía más bonito Nomás que Es que con la luz padre Como que a veces no veo Exacto Bueno Yo aquí yo ya tengo Y en mi cadena Fíjense que esta cadena Que padre está Porque ya está ancha Y también le hace juego A nuestro diseño Exacto Se fijan Vamos a buscar Nuestro centro Muy bien Y aquí es nuestro centro Aquí lo voy a señalar Muy bien En lo que yo agarro Una argolla grande Para Le vas a colocar Ya ahora sí Le vamos a poner Todo el chocre Que se le llama Todo nuestro dije padre El dije El dije completito Nuestro dije completito Y Yo previamente Al extremo De nuestra cadena ancha Le puse nuestro broche Y nuestras argollas Y ya quedó Y mira que fácil Y que rápido Excelente Yo les traje también Otras opciones Por ejemplo Si lo quieren con cadena larga O el tipo choker Y este es una Es el principio Es una de la De la técnica base Para hacer lo que viene siendo Alambrismo Con esto puedes hacer Unos dije hermosos ¿Se fija padre? La técnica Del Alambrismo 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 Sí Así es Perfecto Muy bien Ahí está Y a mí me pueden llamar Padre al 13793571 O seguirme en Instagram En Terea-Oficial O en Facebook Terea Para que estén al pendiente De nuestros cursos Pues muchísimas gracias Terecita Vamos a este pequeño corte Les parece Y continuamos aquí En Arriba Corazones Somos la capital De la innovación Donde las mentes Más creativas Y el talento Se reúnen Por cuarto año Seguimos siendo Sede del mejor Evento de innovación En América Latina Jalisco Campus Party El lugar donde Todo se conecta Con desarrolladores Marcas Proyectos Personas Con el mundo Del 5 al 9 de julio Te esperamos Jalisco es la marca del futuro Gobierno de Jalisco Desde la comodidad De su asiento Usemos la imaginación Para ir Entre viaje y viaje Por Megacanal El mayor encuentro De talento joven Del mundo Regresa Jalisco Campus Party Más de 25 mil Campuseros Más de 1500 Horas de contenido Más de 5000 Ofertas de trabajo Del 5 al 9 de julio Jalisco Campus Party Por Megacanal Por Megacanal El apasionante mundo de la industria automotriz Desde un punto de vista Desde un punto de vista experto La cochera Por Megacanal Los creadores del paquete para todos presentan Megacable Empresas Protagonizada por 30 megas de alta velocidad Telefonía ilimitada Y las actuaciones especiales de grandes servicios Todo por 429 pesos al mes Megacable Empresas Cambia y crece Somos la capital de la innovación Donde las mentes más creativas y el talento se reúnen Por cuarto año Seguimos siendo sede del mejor evento de innovación en América Latina Jalisco Campus Party El lugar donde todo se conecta Con desarrolladores Marcas Proyectos Personas Con el mundo Del 5 al 9 de julio Te esperamos Jalisco es la marca del futuro Gobierno de Jalisco El mayor encuentro de talento joven del mundo regresa Jalisco Campus Party Más de 25 mil campuseros Más de 1500 horas de contenido Más de 5000 ofertas de trabajo Del 5 al 9 de julio Jalisco Campus Party Por Megacanal Metro Carrier Comunicamos tu empresa Regresamos A ver Luis Enrique los regalos Exactamente Los talismanes se los lleva Ophelia Ortega Barajas También Imelda Plasencia Padilla Cinemex se va Jimena Arreola También Arena Coliseo de Guadalajara Carmen Campos Solís María Antonieta También Arias También se va Arena Coliseo de Guadalajara Guadalupe Reyes Coronado Tapatío Tour Carolina Cortés Bolerama Tapatío Eric Marcos Roné Martínez Y Bolerama Tapatío Arturo Sovisa Gómez Muy bien Esto de la Arena Coliseo Es para el domingo Domingo familiar Adania muchísimas gracias Que te vaya muy bien Aquí te esperamos nuevamente Muñeca Encantada La paso siempre increíble Gracias 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 Claro que sí Que el Señor esté con todos ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Dios los bendiga Cuídense mucho Recuerden Dios siempre está con nosotros Todo con Dios Nada sin Dios Así debe de ser Y que la gente siga participando con nosotros Aquí en Arriba Corazones Así es En nuestro Facebook Que estamos María Félix ¿Qué hora llegó? Te tardaste en reaccionar ¿Por qué llegaste tan tarde? Es que ya no me enduones Y hoy vienes guapísima Bien untada y de rosa Vengo pero Vengo con el rosado Bien rosada Te veo mañana Gracias Acá pues ya nos vamos María Félix Nos vamos María Félix Diles adiós María Félix Ahí te voy a verte lado Gracias 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 Campo Azul Presentó Gracias por ver el video.